bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de osides en clash royale hoy vamos a ver las noticias mientras jugamos unas partiditas vale lo tengo apuntado por aquí vamos a ver qué tal se nos da hemos vuelto con el mazo de los bárbaros de élite que dan muy buenas sensaciones en el ladder vale vamos a ver las noticias que ha visto lo que más me ha llamado la atención y con lo que voy a abrir aunque no es competitivo va a ser con una historia que ha pasado en reddit vale que os voy a dejar el enlace porque si la queréis leer al completo de un usuario vale de warwolf assault que le habían baneado por ese nombre no le veo el motivo por banear ese nombre vale porque tampoco es un nombre así que te diga no sé no lleva ningún taco ni ningún insulto a nadie no warwolf assault o sea salto guerra lobo no sé yo no le veo salvo que me diga alguien algo raro no lo veo muy mal anda que a golpe que le hemos metido allí en la torre y eso que al final no lo hemos hecho bien con él con la sal bueno pues le habían baneado vale y el chaval pues como tenía ese nombre desde la beta por lo que he podido leer le sentó un poquito mal y abrió un hilo en reddit y el hilo fue tomando forma y lo mucha gente le envió el hilo a supercel para ver qué había pasado y por qué había pasado esto vale que es algo que no entendían desde muchos foreros de reddit vale y al final supercel por suerte ha tomado cartas en el asunto y le ha devuelto la cuenta a warwolf assault y además le ha dado 500 gemas vale warwolf assault se lo ha agradecido ciertamente pero les ha dicho cosa que es de agradecer a warwolf assault porque yo no pensaba que fuera a hacer ese tipo de comentarios una vez que te dan 500 gemas y te devuelven tu cuenta que deberían de tomar un poco en consideración que están haciendo con el con el sistema de reportes vale me va a regalar tres pues mira mejor que están haciendo con el sistema de reportes porque parece que no se están haciendo bien los reportes y que no lo está revisando totalmente humanos todos los reportes imagino que tendrá un sistema un poco automatizado pero aquí vemos cómo hay en casos en los que puede llegar a ser dañino para un jugador que no tiene nada de malo vale que no ha hecho nada malo vamos a ver que nos sale o que nos va a salir algo bueno a ver bueno una ética no está mal vale tampoco hay que quejarse mucho y bueno también que más vamos a ver pues supercel ha dejado en algunos en algunos sitios comentarios vale aunque esto no son notas oficiales pero que los bárbaros de élites como todo esperamos van a recibir un nerfeo así que aprovechar de los bárbaros de este tiempo porque supercel ha dicho que ya han vuelto de vacaciones y que los bárbaros de élites serán revisados así que ya veremos a ver si los bárbaros de élites tienen un porcentaje de victoria mayor que el de otras cartas si es verdad que están muy rotos pero a usarlo todo el mundo no sé yo si no será que también pierde mucha gente lo mismo que ganan vamos a ver esa princesa que está ahí tocando un poco la moral y esa cola de o se ha gastado dos en que la princesa ataque una 2 la verdad que le ha salido bien la descarga esa de tres ataques de sexta vale lo que pasa que lo vamos a matar así para no perder más mano vale nos ha hecho bastante daño vamos a ver qué más hemos visto por ahí va bueno hay algunas actualizaciones por ahí no confirmadas así que nosotros no vamos a sacar ninguna imagen porque no son confirmadas de que se supone que habrá alguna alguna actualización con algunas cartas nuevas después de febrero que ya sabéis que de momento ya están puestas las cartas hasta febrero de momento no ha salido ni la primera y ya empiezan a sacar filtraciones de que si la reina arquera de que si un golem con espinas pues yo no sé nada todavía vale no hay nada oficial pero bueno sí que hay algunas imágenes por ahí pero no sabemos si serán reales o no cuando las vayamos viendo se podrán ir confirmando vale sí que hay muchos vídeos de especulaciones le podéis echar un vistazo pero nosotros hasta que no se confirme pues no lo vamos a dejar claro alguna otra noticia que hemos podido ver es que se ha formado la selección española con 11 miembros vale unos cuantos de ellos de de royal con queso spanish stakers y algún otro clan vale por ahí hay un vídeo con una entrevista esos bárbaros hay que pararlos hay un vídeo por ahí con alguna entrevista vale de youtuber de uno de los que pertenece a clanes de royal con queso vale os voy a dejar el enlace también por si lo queréis echar un vistazo no es no es algo que concuerde mucho he intentado buscar más información la estoy pidiendo por ahí vale y en cuanto la tenga os la podré traer lo tenemos por aquí vale vamos a ver qué más por otro lado vale la liga chispitas no sé si la conocéis en la liga entre los clanes más más potentes de españa vale pues la liga chispitas está ya en su jornada 10 por lo que ya ha avanzado bastante aquí os voy a dejar la clasificación para que le podáis ir echando un vistazo quedan cuatro jornadas pero está todo por decidirse tanto por arriba como por abajo salvo valencia que tendrá que jugar el playoff de no descenso con uno de los primeros de la liga mini peca vale como veis españa lleva tres puntos vale que los consiguió en esta última jornada a los siguientes clanes pero hay cuatro clanes con 18 uno con 15 y otro con 12 vale está la cosa ahí ahí todavía todos pueden matemáticamente ganar pero si es verdad que el que lleva tres puntos de más siempre va más contento que el que los lleva de menos vale la última jornada estuvo muy bien echarle un vistazo en ojes series que se puede aprender mucho de este tipo de partidas porque son de un nivel ya bastante aceptable y no va a usar mazos de mierda en competitivo vale por eso os lo digo que viene muy bien tanto para copiar mazos para ver estrategias para ver qué pasa si alguien se pone nervioso en algunas partidas en competitivo vale así es que por otro lado la liga mini peca vale que son también entre otros de los ocho clanes primero está menos disputada pero también hay cosas por decidirse todavía la liga chispitas se disputa martes y jueves lo han cambiado ahora para ir avanzando porque quedaban muchos partidos todavía y la liga y la liga mini peca se disputa los miércoles la podéis ver en el canal oficial de tweets de ojes series vale y como os digo de estas ligas se puede aprender muchas cosas se está complicando la partida ciertamente vamos a ver si podemos acabar con con este personaje también que la verdad que llevamos una racha muy buena qué más tenemos de noticias bueno pues por el momento nada más porque estamos en unas semanas muy paradas ya sabéis que no hay oficialmente ni balance ni más cartas aparte de las cuatro que ya se confirmaron y de la arena selvática que nos llegará en breve por otro lado pues comentaros que nosotros vamos a tener torneo vale este sábado entre las canteras de nuestro de nuestro clan vale la cantera 2 y la cantera de otro clan español que lo podréis seguir espero que en el canal espero hacer un directo el sábado a las 4 de la tarde y aparte de seguir pues podréis participar en un torneo que haremos paralelo para todo aquel que quiera disputar el torneo mientras disfruta de este enfrentamiento entre canteras que va a ser el primero pero esperamos que no sea el último y que se pueda ir animando la cosa en este tipo de guerras de clanes que si bien no existe oficialmente pues si se puede ir haciendo sin ser oficial aunque claro se disputa podrán jugar partidas los jugadores de los mismos clanes que no es algo que sea bueno pero así veremos quién es el mejor de todos los planes y como siempre en el competitivo pues se ven muchos mazos bastante interesantes este chispitas no me ha molado nada vamos a ver si le podemos detener tira el gigante para que vuelva a cargar y no lo vamos a poder parar porque va a cargar sí bueno que le vamos a hacer vamos a ver qué más podemos acabar por ahí quedan 30 segundos se va a ir a prórroga posiblemente pero bueno vamos a ver o no lo pudimos detener también comentaros que en este tipo de noticias también podéis hacer joder perdón también podéis hacer sugerencias vale de de las noticias que queréis que incluyamos vale para que así tengamos en cuenta cuáles son vuestras vuestros gustos y que queréis más que pase las noticias son noticias vale no es salseo ni rollos varios vale a mí no me gusta para nada cuando se empieza a hacer salseo de los juegos porque la verdad es que no aporta nada y para eso pues ya tenéis por ahí determinados canales de youtube que se dedican solo y exclusivamente al salseo vamos a ver que creo que esta puede ser la definitiva se ha quedado sin maná vamos a ver si muere rápido eso hay que detenerlo vamos a ver 40 segundos va a llegar no esta nos quedamos otra vez atorados vale en el torneo también vamos a hacer por ir comentando más cosas me ha jodido eso también en el torneo también vamos a hacer un sorteito siempre y cuando lleguemos a los 600 sub que hace tiempo que lo dije ya sabéis que tenemos un vídeo el día del torneo también pondré el vídeo donde hay que dejar el comentario y bueno vamos a ganar la partida con esto acabamos vale yo me voy a quedar jugando otra partida a ver si seguimos subiendo que estoy llegando bastante arriba con estos bárbaros de élite y bueno por último vamos a dejar la nota graciosa y vemos como el alcalde de chicago quiere dar la mano a un jugador y el jugador le dice que está muy ocupado que te pires soy gamer de clash royale y no te voy a dar la mano hasta aquí las noticias espero que os hayan gustado un saludo gamers